Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Aquí está el Allianz Arena, tenido completamente de rojo. Los colores distintivos del Bayern. ¡José! 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 ¡Jos ¡Jubo, Jubo, Jubo! Ha comenzado el partido. El Bayern Múnich contra la Juventus. Muy bien, Diego, la torre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? Tengo la sensación de que el aporte de Artur va a ser clave en este encuentro. Me gusta la visión y la rapidez que tiene para girar de golpe y liberarse de la presión para salir jugando. Quizás debería agregarle mayor verticalidad a su juego, pero supongo que eso llegará con el tiempo. Nada más que agregar, Diego. Mejor dicho así, es imposible. Danilo. De Ligt. Maneja ese balón, Chiellini. De Ligt. Lewandowski recupera la pelota. Intenta un pase al vacío. Metió el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron a comerse al rival pero tranquilos que todavía queda mucho por jugar artur intercepta y se queda con la pelota intuyó el envío y se la jugó así le está marcando la infracción artur le viene y corta el pase anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria delict gnabry vuelve a ganarla artur vuelve a empezar estaba difícil pasar por ahí mira el reloj y marca casi media hora de juego solo un grito de gol hemos tenido en el partido esto continúa 1 a 0 corta el balón y frena el avance correctísimo danilo pasó muy bien control la pelota atención con esta puede ser recibe en zona peligrosa se eleva y cabecea el balón pasó muy cerca cuadrado la juega corta atención pelota larga cara arriba cabezazo ese cabezazo no preocupa al arquero que bien lo vio no 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 Müller recibe, le pegó. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Volvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse. Se inicia el segundo tiempo. Bayern Múnich puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. O aguantar la remetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa. Pero a veces no queda otra. Górezka. La domina Gnabry. Kimmich. Zaccaria. Corta el pase y tranquiliza. Cuadrado. Cuadrado. Estamos llegando a la hora de juego. Y esto está 1 a 0. Artur. Tibala. Falta tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Daliglo. Linda chanza. Le pegó el arco. ¿A dónde le pegó este muchacho? No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. segundo gol. Taño. Fa� vo bogate. quieta fuerza. Dale. 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 abre por el sector derecho. Traba abajo y se queda con la pelota. Zacaría. Divana. Gana la pelota con oficio. Same. Qué bien lo vio. Atención. Avanza muy decidido. Lewandowski. Sí, gol, sí, gol. Gol. Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. Bayern Múnich metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival que está en la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Lewandowski. Estiraron la diferencia a dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Lewandowski. Lewandowski. Le da de ahí. Gol. Otro gol. Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Bueno, no. Una manera de que perdonara desde ahí. Lewandowski es peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Flaquita la defensa. Muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Una actuación extraordinaria. Tercer gol en su cuenta personal. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió locos durante todo el partido. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. maravilloso. ¡Y para? ¡Y para Ko! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! ¡Un resultado histórico! ¡Un resultado demoledor! ¡Impresionante estuvo el equipo ahí! Hizo que parezca fácil Definió con toda la cantidad del mundo Frente a un arquero que poco podía ser Cuatro goles ha convertido en lo que va del juego ¿Quién lo para a este muchacho? Tienen el partido totalmente controlado Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador ¡Gana el balón tramando abajo! Robiot, un poquito fuerte a tramar esa pelota Es infracción Se gana la amarilla Merecida, nada que discutir Gorecka, es un pase que rompe la defensa Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Zakaria Decide abrirla por la derecha El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Jugaron con autoridad Fue una actuación extraordinaria Una fiesta de fútbol y de goles Los hinchas, los hinchas están agradecidos Lewandowski Se lleva la pelota del partido Un premio más que merecido ¿Qué te pareció el partido, Diego? Ese gol madrugador fue determinante Le dieron